Cero Electric es un nuevo concepto en movilidad. Lo que nosotros desarrollamos es un vehículo sustentable para el medio ambiente, 100% eléctrico. Comenzamos a trabajar en un galpón que teníamos de 200 metros cuadrados, éramos tres personas. Tuvimos que ir generando matricerías, creando máquinas que no existían para poder llegar a tener el producto final. Acá en la fábrica, que es un predio de 2.000 metros cuadrados, tenemos una capacidad de producción de 50 vehículos mensuales. La autonomía del auto son aproximadamente entre 50 y 60 kilómetros. Tiene una velocidad final de 45 kilómetros. Para hacerle una carga total al vehículo se recomienda entre 5 y 7 horas. El año 2019 ya estará homologado para que se pueda patentar y pueda circular libremente por las calles. El vehículo lo vamos a estar exportando a Europa, Uruguay, Chile. Mi objetivo personal y el objetivo de la empresa es que Cero Electric se vea en todo el país y le dé mucho trabajo a mucha gente.